Salom a todos, 18 de febrero del 2024, segunda edición. Con respecto al próximo tema, hay dichos, contradichos. A la mañana se dice una cosa, a la tarde se dice otra. Veamos de qué se trata. El primer ministro Benjamín Netanyahu está considerando prácticamente aceptar la intención estadounidense de reconocer un estado palestino. Un cambio de un avance histórico con Arabia Saudita. O sea, si es que se da la posibilidad de hacer un tratado también con Arabia Saudita. Informó el periódico Israel Aiyom. Según el informe, como parte del esquema que se está considerando, los estadounidenses reconocerán unilateralmente un estado palestino. Israel se opondrá y dejará claro que un acuerdo permanente que incluye un estado palestino solo se discutirá mediante negociaciones directas. Cumplir con la medida estadounidense tiene como objetivo lograr un avance político histórico con Arabia Saudita. El periodo Washington Post informó a finales de semana que la administración Biden tiene intención de reconocer oficialmente un estado palestino dentro de unas semanas. Tras el anuncio, muchos ministros del gobierno, incluidos los del partido del estado, protestaron contra la posible medida. Sin embargo, el primer ministro reaccionó de manera muy cómica y anoche firmó en una conferencia de prensa que Israel rechaza categóricamente los dictados internacionales sobre un acuerdo permanente sobre un acuerdo permanente sobre un acuerdo permanente con los palestinos. Tal acuerdo solo se logrará mediante negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas. Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un estado no violento. Tal reconocimiento tras la masacre del 7 de octubre dará una enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes e impedirá cualquier futuro acuerdo de paz. Una fuente política señaló que el retraso en la respuesta de Netanyahu y la redacción limitada elegida expresan un entendimiento que está tomando forma en la administración dentro del cual Netanyahu expresa oposición al reconocimiento unilateral pero expresará su acuerdo con las negociaciones con los palestinos sobre un futuro acuerdo sin condiciones previas. Mediante esta formulación Netanyahu espera que los estadounidenses puedan convencer a los saudíes de que Israel ha avanzado mucho en la cuestión palestina y que el retorno será la voluntad de Riyad de reconocer históricamente a Israel. Netanyahu aún no ha tomado una decisión final sobre esta dirección pero él y el ministro Ron Dermer, quien dirige las conversaciones con los estadounidenses en su nombre la están considerando seriamente. La suposición en Jerusalén es que este reconocimiento es una recompensa para los palestinos y reduce su deseo de negociar con Israel. O sea que Netanyahu en este primer mensaje no reconoce una declaración unilateral pero sí reconoce que puede haber conversaciones directas sin establecer ningunas condiciones previas para que Arabia Saudita también reconozca al Estado de Israel y entable relaciones diplomáticas cosa que se frenaron justo antes del 7 de octubre que iba a suceder pero se congeló La unidad central del Distrito Norte a través de la unidad fronteriza actuó este fin de semana contra los traficantes ilegales de AMLA en uno de los asentamientos de Galilea con el objetivo de impedir que las armas lleguen a elementos hostiles o criminales y danien a los civiles. Durante el operativo las fuerzas identificaron un vehículo tipo Honda y lo tuvieron cerca del cruce de Carmiel En el interior del vehículo se encontró un misil de hombro tipo matador con un sistema operativo nueve granadas de pulverización estándar y más de mil balas magnéticas Los saboteadores que manejaban los medios de guerra fueron llevados al lugar y el conductor del automóvil un residente de Jerusalén Oriental fue arrestado para ser interrogado Los jefes de la UNRRA cuyas conexiones con el terrorismo de Hamas han sido probadas más allá de toda duda afirmaron que detener las contribuciones de la comunidad internacional las llevaría a un rápido colapso económico Lloramos por esto nos hacemos un problema Sin embargo el periódico Israel IOM informa que en la red social LinkedIn y en otras plataformas la UNRRA anunció la contratación de nuevos empleados y según los detalles que aparecen en el sitio web de la ONU se trata en realidad de puestos de alto nivel La organización que despidió a varios de sus empleados después que se supo que habían participado en la masacre del 7 de octubre escribió en la lista de exigencias que se espera que el personal de la UNRRA cumpla con altos estándares de neutralidad e integridad y además señaló que esto incluye también el respeto y el compromiso con los derechos humanos Los surfistas respondieron sarcásticamente ¿Recibieron una recompensa si participo en masacres? ¿Enseñan cómo matar gente? ¿O necesito un diploma? ¿Tengo un título de excavación y construcción de túneles? ¿No tengo experiencia en explosivos pero aprendo rápido? Esto sale en respuesta al período Otro respondió depende del contexto refiriéndose a las reacciones de los presidentes de prestigiosas universidades de Estados Unidos cuando se negaron a condenar el antisemitismo Los palestinos han estado afirmando en los últimos días que la autoridad palestina está al borde del colapso y según un informe del Wall Street Journal la administración Biden está tratando de eludir una ley que le impide transferir ayuda financiera directamente a la autoridad palestina y también pide ayuda a otros países Los funcionarios estadounidenses dijeron al periódico que los palestinos les enviaron el mensaje de que la autoridad palestina estaba al borde del colapso y la crisis aumentó tras la decisión de Israel de no transferir el dinero de los impuestos tras la masacre del 7 de octubre La administración estadounidense ha expresado su preocupación de que la situación la actual la autoridad palestina no será lo suficientemente estable para mantener su control sobre los territorios bajo su administración y más aún no podrá integrarse en la solución para el día después de la guerra en Gaza Estados Unidos quiere influir en los palestinos para que realicen cambios significativos en la autoridad palestina para que en el futuro puedan controlar también el territorio de Gaza o sea como venimos diciendo estos últimos días Biden pretende manejar toda la situación de Medio Oriente tanto de un lado como de otro la fuerza de la división 98 continúa operando en el oeste de Can Junis en el sur de la franja de Gaza y en el último día asaltaron infraestructuras terroristas eliminaron terroristas y localizaron numerosas armas en la zona los combatientes del equipo de combate de la séptima brigada localizaron armas y en el último día eliminaron a unos 20 terroristas en la zona de la ciudad de Can Junis mediante disparos de tanques además se dirigieron aviones de la fuerza aérea que atacaron y eliminaron a terroristas en la zona las fuerzas allanaron edificios militares y encontraron armas incluidos explosivos y varios misiles RPG destinados a ser utilizados contra nuestras fuerzas los combatientes del comando continúan operando en el hospital Nasser y en las zonas adyacentes al mismo y han localizado armas de guerra los combatientes del equipo de combate de la brigada de paraacaidistas eliminaron a varios terroristas localizaron cajas fuertes y confiscaron armas en una estructura militar de la organización jamás el centro de la división 98 en cooperación con la fuerza aérea llevó a cabo una serie de ataques en Kanjunis que incluyeron la eliminación de 15 terroristas entre ellos 6 terroristas que salían de una infraestructura terrorista y la destrucción de esta de esta infraestructura y de un centro de un almacén de armas en el centro de la franja el equipo de combate de la brigada Nahal eliminó a más de 10 terroristas a lo largo del último día en una de las actividades el complejo de la brigada en cooperación con la fuerza aérea identificó a un escuadrón de terroristas que cargaban armas en un carro y se movían en el sector de la fuerza que dirigieron a distancia un avión tripulado que atacó y eliminó a varios terroristas es decir que siguen en las acciones por más que no se hablen mucho de de ellas el antisemitismo continúa siendo estragos en los campos de Estados Unidos los estudiantes judíos de la universidad de Stanford afirman que temen por sus vidas después de una serie de antisemitismo que también incluyó graves amenazas y humillaciones por parte de los estudiantes y el personal de la universidad el sitio Free Becacón que no tengo ni idea lo que es publicó fotos de un profesor asistente universitario que pedía el asesinato del presidente Biden por su apoyo a Israel mientras que otro profesor exigía a un estudiante judío que se pusiera en un rincón como hace Israel con los palestinos otro asistente de enseñanza Hamza Al-Bodeli se paró frente a una carpa informativa montada por estudiantes judíos en Stanford con un cartel que decía pregúntame sobre la giat cuando se enfrentó a estudiantes judíos Al-Bodeli respondió que daría la bienvenida a la eliminación del presidente Biden y preferiría que Hamas hiciera cargo de la administración en Washington a los judíos bajo la ocupación estadounidense de Hamas les irá muy bien al igual que los rehenes aunque los estudiantes judíos informaron de las palabras del asistente de enseñanza a los directores de la universidad se negaron a castigarlo y solo trasladaron sus clases a Zoom en lugar de hacerlo en sus propias aulas los estudiantes judíos también dijeron que habían recibido amenazas contra sus vidas incluso averiguaremos dónde vives y todas sus quejas a los directores de la universidad no fueron tomadas en serio un portavoz de Stanford dijo que Stanford se toma muy en serio las acusaciones de posibles comportamientos discriminatorios por parte de los profesores los estudiantes pueden hacer que otros profesores califiquen su trabajo si así lo desean el orador también optó por no condenar al profesor asistente que sostenía el cartel pregúntame sobre la yad sino que atacó la carpa informativa montada por los estudiantes judíos la carpa azul y blanca presentó retórica islam 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 islamófoba y desinformación a la comunidad universitaria como estudiante musulmane que ha estado aquí durante más de cinco años me he encargado de luchar contra la islam mof 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 bofia a través de la educación afirmó el portavoz que difícil esta palabra vuelvo a repetir dentro de muy poco pero muy poco va a ser mucho más seguro para los judíos estar aquí en israel por más que estemos rodeado de países musulmanes va a ser más seguro vivir aquí en israel que en la diáspora sima jason hoy justamente estuve hablando con una persona y el los islamistas extremistas han tendido una telaraña por todo el mundo con el beneplácito de la sociedad progresista sin darse cuenta de esta invasión que están haciendo lo mismo que ocurre el 7 de octubre aquí en israel va a ocurrir en todo el mundo no es un deseo es un presagio lejos está de mí desear algo así es un presagio sima jason presidenta de la organización marcha de las madres luchadoras explicó por qué ella y otros se aseguran de bloquear los camiones de ayuda a gas a todos los días tenemos que seguir con todas nuestras fuerzas bloquear los cruces hacerlo con éxito como lo hacemos todos los días no hay mucho que hacer con la ayuda que entra al enemigo solo detenerlo impedirle que entre incluso a través del hecho de que tenemos que dormir allí en tiendas de campaña para poder bloquear es algo que me gustaría ayudar al enemigo durante la guerra dice jason en entrevista según ella esta guerra debería haber terminado hace mucho tiempo solo la prolongan poniendo en peligro a nuestros hijos secuestrados les están dando oxígeno muchos terroristas de jamás que fueron sorprendidos con las manos en alto dijeron que simplemente estaban esperando a salir porque sus condiciones al principio no les permitían seguir luchando entonces por qué inducirles ayuda y poner en peligro a nuestros hijos y a los secuestrados según ella cualquier camión que entra sin el permiso debe ser bombardeado desde el aire somos un país soberano ya estamos ganando no hay duda aquí debemos mostrar al mundo entero que somos un ejército fuerte un ejército y un país fuerte y soberano que no se metan con nosotros fíjense cuántos están metiendo con nosotros en tiempos de guerra si el 7 de octubre no les sacudió el cuerpo en Estados Unidos y en todo el mundo entonces eso significa que estamos solos si el 7 de octubre no resonó ya no sé qué decir somos un país soberano y tenemos que luchar basta con agacharse solo hay que responder con fuerza solo lo entienden por la fuerza y estoy seguro segura de que Estados Unidos sabe que somos el país más cuerdo y normal de Oriente Medio y que necesita que sigamos siéndolo afirmó que si durante una semana no llevamos suministros y ayuda a nuestros enemigos todos terminarán con las manos en alto que su pueblo se levantará contra ellos que los habitantes de Gaza los no involucrados se levantarán contra ellos cuando tengan suficiente hambre entenderán que les conviene pero a mí no me interesa en este momento lo que me interesa son nuestros luchadores dentro de Gaza y los secuestrados y esta mujer tiene razón tiene razón antes de que entre la ayuda humanitaria a Gaza y que no tenían para comer se entregaban porque no podían seguir resistiendo cuando empezó a entrar la ayuda humanitaria jamás se queda con la mayoría de todo lo que entra le da migajas a los que no son de jamás aunque la gran mayoría son de jamás y ya está o sea no hay inocentes en Gaza hay militantes y hay quien apoya inocentes yo no sé si hay que que se rinda de si son inocentes el comandante del comando norte el general de división de división Uri Gordín se reunió durante el fin de semana con los coordinadores de seguridad de los asentamientos del norte mantuvo un diálogo abierto con los coordinadores y presentó los puntos principales de evaluación de la situación y la toma del mando durante la guerra así como los procesos de aceleración de la preparación para la continuación de los combates en el sector norte Gordín dijo a los coordinadores de seguridad que estas reuniones son una parte integral de la gestión del combate y que la relación entre la fuerza de defensa de Israel y el personal de seguridad civil es de gran importancia para el comando norte si llegamos a la necesidad de lanzar un ataque será con gran poder afirmó Gordín sobre la posibilidad de iniciar una guerra contra Hezbollah añadió que la defensa de sus comunidades tanto evacuados como no evacuados por parte de las unidades de reserva es parte del concepto de defensa ustedes no son solo residentes son la fuerza protectora y una parte integral de nuestro sistema de defensa se valora mucho la acción y la defensa hasta ahora la colaboración en el camino hacia la consecución del objetivo cambiar la realidad de la seguridad en el norte para devolver a los residentes seguridad y sensación de seguridad pero más que eso un agradecimiento por lo que seguirán haciendo continuar facilitando esta conexión tan especial que el estado de Israel tiene entre el asentamiento los residentes y el ejército concluyó el comandante del comando norte lo vengo diciendo la única manera de poder yo no creo que existe una manera diplomática tampoco en el norte con Hezbollah que forma parte también del grupo de de Irán o sea del del grupo de los agentes del mal de todo el mundo el problema es que a diferencia de jamás Hezbollah tiene armamento muy sofisticado tiene proyectiles cohetes que pueden llegar hasta Eilat y tiene muchísima cantidad son proyectiles muy sofisticados que pueden atacar centrales de abastecimiento en Israel aparte aparte de dirigir puntualmente creo que son más de 15 mil cohetes que pueden disparar simultáneamente o sea que la única manera que Israel pueda tener algún tipo de posibilidad es hacer un ataque global generalizado y de sorpresa como se hizo en la guerra de los seis días con con Egipto que lo primero que se hizo fue bombardear todos los aeropuertos de Egipto para que no pueda despegar ningún avión esa es la para mí que no soy experto en 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 guerras para mí esa es la manera que tiene Israel para llevar a cabo una una guerra en el norte y terminar con esto con estos goteos como hubo también desde Gaza hacia Israel durante tantos años de de cohetes de globos incendiarios de todas estas cosas que que mandaba jamás a los asentamientos y a a todo lo que estábamos lo que está lo que vivimos cerca de Gaza la única manera es cortar de raíz para terminar con el mismo tema con el que empezamos el primer ministro Netanyahu anunció al inicio de la reunión del gabinete que había decidido someter a la aprobación de los ministros una resolución contra la creación de un estado palestino los ministros del gabinete votaron unánimemente a favor de la propuesta a la luz de las recientes conversaciones en la comunidad internacional sobre un intento de imponer unilateralmente un estado palestino israel hoy presenta una decisión declaratoria sobre este tema para la aprobación del gobierno estoy seguro de que recibieron una aprobación muy amplia dijo Netanyahu el texto de la declaración afirma que israel rechaza rotundamente los dictados internacionales sobre un acuerdo permanente con los palestinos el acuerdo en la medida en que se alcance se alcanzará únicamente a través de negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un estado palestino tal reconocimiento después de la masacre del 7 de octubre dará una enorme recompensa al terrorismo como ningún como ningún otro impedirá cualquier futuro acuerdo de paz los ministros Benny Gantz Gad y Eisenkot llegaron a la reunión del gabinete después de varias semanas de no asistir un miembro de su facción el ministro Gideon Sar abordó durante la reunión la cuestión de las declaraciones unilaterales sobre un estado palestino el reconocimiento unilateral de un estado palestino afectará la seguridad de Israel ya no hay intentos de dañar el derecho de Israel a defenderse entre otras cosas en el marco de las instituciones jurídicas internacionales Israel exige con razón seguridad y libertad de acción en Judea Samaria y Gaza para luchar contra el terrorismo pero en la vida política no es aceptable que un país opere frecuentemente en el territorio de otro el mayor absurdo es la afirmación de que es un estado palestino el que proporcionará seguridad a Israel yo no sé si un estado palestino ofrecerá seguridad a Israel evidentemente no pero si ofrece la el apoyo legal para responder a cualquier tipo de ataque incluso sugirió añadir al texto propuesto por el primer ministro una frase que estableciera que un estado palestino sería un estado de jamás estoy de acuerdo porque así cambie así se se llamen a elecciones y cambie toda la dirección de los políticos que están en estos momentos después de 17 años de una política educativa de jamás toda la toda la generación que existe en estos momentos tanto votantes como políticas son partidarios de jamás están adoctrinados por jamás así que no hay ninguna posibilidad de que jamás no lidere el establecimiento de un nuevo por decirlo de alguna manera estado palestino tanto en Judea Samaria como en Gaza están todos adoctrinados tres generaciones adoctrinadas por la educación extremista y antisemita de jamás el ministro acunis afirmó que la decisión del gobierno y el hecho de que sea aceptada por el amplio acuerdo de todos los componentes de la coalición envía un mensaje de tremenda importancia a la comunidad internacional en este momento me resulta muy fácil expresar firmemente me opongo a la peligrosa fórmula de dos estados porque nunca he cedido a los vientos de moda que apoyan el establecimiento de un estado palestino el gobierno debe respaldar la decisión de una extensa campaña internacional en todos los ámbitos y explica no sólo nuestro derecho a la tierra sino también los amplios aspectos de seguridad del establecimiento de un estado terrorista palestino en Judea y Samaria y Gaza la amenaza de misiles a Israel el peligro de los túneles de Akfar Saba que están ahí o de Sharon que están ahí esto les ofrece a los árabes de Israel un estado en las Naciones Unidas no sólo no hicieron la paz cuando en la resolución 181 sino que iniciaron una guerra que continúa hasta el día de hoy el ministro Smutsch dijo doy la bienvenida de la decisión del gobierno como un primer paso hay un conceso total de que un estado palestino pone en peligro el estado de Israel en el gobierno y en la Knesset esta declaración será aprobada por una gran mayoría de todos los partidos sionistas nos olvidemos que en la Knesset también hay partidos árabes la verdad es mucho más amplia y es apropiada que expresemos inequívocamente la oposición del gobierno israelí al establecimiento de un estado palestino ahora y en el futuro existe una amplia oposición en la sociedad israelí al establecimiento de otro hamastán en judea y samaria pido al primer ministro que presenta otra resolución que exprese la firme e inequívoca oposición del estado de israel al establecimiento de un estado palestino que traerá cada vez más terror a los ciudadanos de israel dijo el ministro smutrich y esto es todo por hoy y nos seguimos viendo si dios quiere